Varios años después de su creación, para muchos de nosotros se ha convertido en algo muy necesario en nuestras vidas. Google es capaz de procesar mil millones de búsquedas diarias, según la propia empresa, y es el sitio web más visitado del mundo. Es incluso uno de los términos más buscados en Bing, el buscador de su competidor Microsoft. ¿Pero te has preguntado de dónde proviene el nombre de Google o por qué se llama así? Acompáñame a descubrirlo. Quédate aquí en A-Bros. El nombre de Google es tan popular que incluso hay quien lo usa como verbo, googlear, que significa buscar en Google. Sus fundadores Larry Page y Sergey Brin quisieron crear un sitio de internet que clasificara las webs en función del número de páginas que hacían referencias a ellas. A esto lo llamaron backdrop, pues se basaba en los vínculos o links llamados de retroceso, que ayudaban a categorizar la importancia de los sitios web. Dado que el lenguaje informático utiliza ceros y unos, Page y Brin querían hacer referencia a su objetivo de organizar la inmensa información que puede encontrarse en la red. Pero en 1997 le cambiaron el nombre a Google, querían hacer honor al término matemático Google, que es el número 10 elevado a la potencia de 100, es decir, una enorme cantidad de ceros. Es así como nace el nombre y el dominio google.com y fue registrado el 15 de septiembre de 1997, según la Universidad de Stanford. Sé que es el buscador más famoso y el que siempre utilizamos para realizar alguna consulta o cuando tenemos algunas dudas, pero nunca imaginaríamos que el nombre surgiría de esta manera. ¿Qué opinas? ¿Ya sabías acerca de la historia del nombre de Google o cómo es que surgió? ¡Suscríbete al canal!